Bueno, lo primero es qué tal estás, qué tal estáis llevando toda esta situación musicalmente hablando y cómo os organizáis un poquito ahora que no podemos juntarnos, ahora ya no podemos juntarnos, pero no tantísimo como antes, ¿no? Sí, bueno, pues estamos en una situación muy incierta a nivel personal, a nivel laboral, a nivel emocional. Supongo que como todas las personas y como la mayor parte de la gente y como la mayor parte de los sectores, el musical pues está muy afectado y la parte artística, la parte cultural y todo eso pues está muy afectada porque es verdad que dependemos de los eventos con público para poder vivir y para poder pues darle vida a nuestros proyectos y entonces pues estamos en una situación jodida porque no sabemos cuándo vamos a volver a la antigua normalidad, ¿no? Entonces, por un lado está esta incertidumbre o esta nostalgia de encontrarte con aquel formato que a nosotros nos daba un poquito de vida y nos daba un sustento y por otro lado somos conscientes de que es muy probable que cambie a partir de ahora, así que estamos pues eso, pues en un momento muy incierto y de momento pues lo que hacemos es juntarnos, ahora que sí que podemos porque al principio no podíamos ni vernos, juntarnos, estamos empezando a ensayar, pero ya te digo, lo hacemos porque queremos que la máquina esté engrasada continuamente, ¿no? Y por si hay que otra vez retomar, estar listos, pero es verdad que a veces lo estamos haciendo un poco a ciegas, ¿no? Porque no sabes si lo estás haciendo y no sabes si vas a volver o no vas a volver, si luego cuando vuelvas el formato va a ser diferente y no vas a poder contar con todo el mundo, son un montón de cosas que influyen. Y supongo que es lento también, ¿no? Irá muy poco a poco y con muchos pies de plomo. Claro, claro, o sea, ahora mismo pues estamos ensayando para un concierto porque nosotros en un principio teníamos 60 este año y ahora pues aunque es verdad que aún no todos han anunciado el aplazamiento o la suspensión, seguramente van a caer y lo único que tenemos es uno que han hecho con la nueva normalidad. Entonces es muy lento porque ya te digo, pues ahora uno sí que lo vamos a poder hacer porque hay las medidas de seguridad, las medidas de distanciamiento y todo esto que se están empezando a hacer eventos así. Pero ya te digo que es muy lento, sí, es verdad, es muy lento. Un poco desesperante, la verdad. ¿Creéis que se va, bueno, crees tú personalmente que se va a disfrutar igual de los conciertos en vivo cuando se empiecen a hacer con todo esto de la distancia de seguridad y todas las nuevas medidas o que va a cambiar mucho la manera que vamos a tener de ver la cultura en general, ¿no? No solamente la música, también pasa en los teatros, en los cines, la distancia de seguridad que tienes que tener. Hombre, a corto plazo seguro que va a cambiar mucho porque yo creo que está en el... en el subconsciente de la gente este pánico o esta cautela, ¿no? A la hora de juntarte con gente, de celebrar, de brindar, de darte un beso, de un montón de cosas que, bueno, que va a cambiar muchísimo lo que es la energía y la emoción que se desprende de un evento, de un concierto, de un festival. Yo, por mi parte, no... Esa parte del público no la sufro porque yo lo que estoy interesado es en... en ofrecer mi arte y en transmitir unas emociones pero seguramente que lo que es el conteo de público, el nivel de gente que te sigue y todo eso, seguramente va a tener consecuencias y lo vamos a sufrir los artistas, ¿no? Por tanto, los promotores y por tanto... Todo el mundo que está relacionado con ello, claro. Bolsillos también. Claro. ¿Qué importancia tienen las redes? O que ya no que tienen... Bueno, sí, siguen teniendo, pero ¿qué importancia han tenido durante la cuarentena las redes sociales para con vosotros en cuanto a la música, la promoción, el contacto directo con vuestros seguidores? Pues tiene toda la importancia. Tú imagínate que esto pasa en un momento en el que no... Porque nosotros, por ejemplo, cuando empezamos con La Raíz, no había Facebook, ¿sabes? Te digo Facebook, pero imagínate, ni Instagram ni existía, ni por asomo. Entonces, en ese momento creo que habría sido muchísimo más delicado y es verdad que ahora las redes sociales nos ofrecen una manera de seguir estando, de poder ofrecer otro tipo de contenidos distintos, aunque es verdad que no tienen el mismo valor para nuestro sustento, para nuestro bolsillo, para nuestra economía, la de los artistas, sí que te permite mantener tu proyecto vivo. Entonces, seguramente esto se hubiera pasado hace 15 años, pues de la mitad de los grupos se habría olvidado la industria, ¿no? Y ahora, pues, por suerte, la gente tiene en su mano la herramienta esta que le permite estar activo y conseguir que seguramente muchos promotores o gente que va a montar festivales hayan conocido en esta cuarentena artistas que desconocían por también, igual que han estado como nosotros en sus casas, habrán indagado, habrán, no sé. Entonces, creo que es una herramienta súper importante. Nosotros especialmente las cuidamos mucho. Intentamos que los contenidos sean continuos, sean serios, sean representativos de lo que es Ciudad Jara. Y, bueno, tenemos también a, por suerte, a gente muy buena trabajando ahí y es una de las cosas más importantes ahora mismo tener un community manager en condiciones, que al día que sea trabajador, que tenga, que sea un gran ideólogo, que sea, no sé, que sea original. Entonces, pues, bueno, nosotros no somos un grupo muy juvenil, ¿sabes? O por decirlo así, muy, con gente muy joven, seguramente hay gente que tiene unos perfiles que son muy bulliciosos, muy modernos, o sea, nosotros nos escapa un poquito eso, pero por suerte lo sabemos cuidar bien y no perdemos el hilo, a pesar de llevar muchísimos años y ya no ser la gente joven que gobierna ahora mismo las redes sociales. Hace nada, el 7 de febrero de este año, sacasteis Donde Nace el Infarto, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la cuarentena para el lanzamiento del disco? ¿Qué es lo que ha sido? Pues mira, para nosotros no ha supuesto un obstáculo en el lanzamiento, porque por suerte la cuarentena se decretó el 14 de marzo y como has dicho tú, el 7 de febrero se lanzó el disco, es que me está llamando mi hija por ahí. Ay, pobre. Sí, voy a hablar. Y nada, el 7 de febrero se lanzó el disco, entonces por suerte hemos podido presentarlo, lo ha podido escuchar la gente, ha tenido un mes y pico para que la gente lo compre, nos fuera a visitar a los shows acústicos que hicimos para presentarlo, para hacer firmas de discos. Entonces, el disco se posicionó, se vendió, fue el segundo más vendido de España. Entonces, por suerte, tuvimos un mes y medio para poder presentarlo y por dar a conocer el proyecto y el proyecto se posicionó indiscutiblemente. lo que pasa que nos ha faltado poder presentar con toda la banda en directo, ¿no? Entonces, nos quedamos a las puertas y estamos aún a las puertas. Cada vez queda menos, pero, pero, Pero que perdón, te he cortado. No, no, perdona, perdona, ya está. No, quería preguntaros que, bueno, preguntarte que si os gusta participar en la parte creativa también de todos los vídeos, de los videoclips, de la parte estética de los discos. Sí, yo a mí me gusta controlarlo todo y en cualquier contenido, ya sea, ya sea un videoclip o cualquier cosita que vamos a colgar en la red, por muy pequeña que sea, me encanta cuidarlo y lo hacemos con muchísimo mimo y, ya te digo, nosotros lo hacemos, prácticamente lo hacemos todo, ya lo hacíamos así en la raíz y mi hermano y yo, que somos los que controlamos un poquito toda la banda y la parte logística y la parte de las redes sociales y toda la parte que hay detrás de las cámaras, por decirlo así, lo cuidamos todo muchísimo y lo vigilamos y, bueno, sí, nos gusta cuidarlo mucho y yo creo que también tiene el sello de ese, de que se nota que está todo muy cuidadito, de que lo hacemos con gente que conocemos, que al final puedes emplear más tiempo si lo haces con gente que conoces que si lo haces con una persona muy externa a la que le tienes que pedir y le, y que cuesta un poquito de trabajo y si lo haces con gente que conoces agiliza muchas veces, bueno, puede ser más pesado por decirlo así, entonces, pues, conseguimos cosas. No, ayuda mucho, ayuda mucho, eso se nota yo creo que en cualquier trabajo, ¿no? Al final, si es con gente con la que tienes confianza, pues, te sale más decir las cosas, cómo piensas, lo que piensas, si algo está mal o si algo no te gusta, o sea, es mucho mejor. Me gustaría que me dijeras de las canciones que tienes en el disco, en este último disco, quería que me dijeras cuál es tu favorita, por qué es tu favorita, cuál es la que más cariño le tiene, por así decirlo. Pues, para mí, las favoritas bailé, que es una canción muy sencilla y muchas veces para los artistas que venimos un poco de la vieja escuela en la que la música era un poquito más compleja y, o sea, rebuscábamos un poquito más las estructuras y, pues, darle varios giros a la canción y ahora se va por aquí, ahora meto este instrumento y tal. Para este tipo de artistas, que entre los cuales me incluyo, a veces nos resulta un poco difícil encontrar la simplicidad, que muchas veces te... Joder. Te proporciona la magia, ¿sabes? La simplicidad. Entonces, en este tema es uno de esos temas que sale así, joder, esta tarde he cogido la guitarra y me ha salido así con cuatro acordes, una cosa, y me encantaba y siempre, siempre lo puedo escuchar y lo puedo escuchar en bucle, además, que tampoco soy, o sea, creo que los artistas no se ponen sus discos, ¿no? Pero a mí me pasa que a mi hija le gusta mucho, entonces la ponemos mucho y yo no me canso de esa canción y me encanta... me encanta escucharla por eso, porque es muy sencillita y creo que mezcla por un lado la tristeza en la letra, porque es una canción que habla sin tapujos de la desesperanza que a veces nos cuesta un poco hablar de eso y lo mezcla con una manera de musicarlo un poquito más feliz, entonces se crea ahí una combinación de emociones un poco guay, creo que Maile se ha conseguido algo así un poco sin buscarlo, sin pretender eso, se consiguió eso, que era una mezcla de emociones y la gente, coño, es que es muy triste la canción porque me gustan mucho, ¿sabes? y eso me pasa a mí con Maile. ¿Sobre qué tema nunca hablarías en una canción? Pues... No lo sé, sobre dinero, a lo mejor. ¿Sobre dinero? Nunca me habían dicho eso. ¿Sobre dinero? Muy bien, no sé ni cómo se puede hablar, no sé ni cómo se puede hablar en una canción de dinero, imagínate tú, como para imaginarme el por qué no. Solo tienes que escuchar trap, rap, y para ver que se habla de dinero. Ah, bueno, claro, sí, es verdad, es que ahora la música urbana, reggaetón, trap, todo eso, habla mucho de... Es verdad. Pues por eso. Yo es que me pongo a lo mejor esas canciones y las tengo de fondo, entonces pues tampoco es que me fije como me vaya fijando en la letra. Madre mía. Pero eso no, no sé, no, no me, no sé, me parece muy, no sé, muy loco hablar de eso, ¿sabes? No sé. ¿Cuáles son tus influencias, tu mayor influencia? ¿Qué a día de hoy después de tantos años sigas diciendo esta persona es un referente para mí musicalmente hablando aunque sea músico o no músico, pero ¿qué a ti te influye? Pues yo supongo que una persona que no me pasa de moda es Sabina y que lo lo he escuchado por indirectamente desde pequeñito por mi madre que es absolutamente fanática entonces creo que cada vez que escucho una canción de Sabina me sigue gustando porque creo que me recuerda mucho muchos momentos de mi vida. ¿Cuál es vuestra colaboración soñada ahora mismo a día de hoy? A día de hoy, ¿eh? Y que nos haya cumplido. Que nos haya cumplido. Pues nunca pienso que me apetezca cantar con alguien en especial. Creo que era una cosa que te apetecía cuando eres más jovencito y tal, pero creo que cuando ya tienes una edad y llevas tanto tiempo no aparecen este tipo de sentimientos. Pero sí que hay muchos artistas que como te digo que me siguen gustando y que digo joder si tuviera que elegirme encajo con ella con esa persona por ejemplo te diría Jorge Dressler ¿sabes? O alguna algún cantante de de música de Latinoamérica que me gusta como Cuarteto de Nos el cantante o estos dos son grupos uruguayos Jorge Dressler y Cuarteto de Nos y me gusta mucho la música uruguaya la música argentina te diría Gustavo Cordera de cantante de Bersuit no sé Timo Era a mí siempre me gusta bueno primero es los lo siguiente que vayáis a hacer lo que pasa es que supongo que es complicado porque con todo esto del del coronavirus pues no creo que sepáis cuáles son vuestros próximos conciertos ni presentaciones porque ya me has dicho antes con lo cual difícil así que quería que como nosotros siempre escuchamos a la música de las personas que entrevistamos nunca sabemos qué es lo que escuchan nuestros artistas favoritos entonces siempre me gusta que la persona a la que le hago una entrevista que termine la entrevista recomendándome una canción un disco un artista que le guste mucho mucho o que haya escuchado mucho durante algún tiempo o vale pues yo te voy a decir por ejemplo a mí te voy a decir dos el Cuarteto de Nos he dicho antes hay una canción que se llama ya no sé qué hacer conmigo ya no sé qué hacer conmigo vale me la apunto el Cuarteto de Nos y luego a mí me gusta también mucho Eddie Vedder que es el cantante de Pearl Jam en solitario que tiene el disco hacia rutas salvajes el de la película Into the Wild así que nada muy bien pues nada muchísimas gracias muchísimas gracias por este ratito gracias un besito un beso grande chao